Te dije que no quería tu juramento de amor y sí, no quería. Y volví con el veneno de Mantua porque no quería vivir sin ti. ¿Pero entonces usted se llama Julieta? Sí. ¿Y usted? Es que no me acuerdo. Y la herida aquí, en el pecho. ¿Te habría quedado a su lado hasta el final de los días? ¿Quién es el caballero? Pregúntale cómo se llama. Se llama Romeo. ¡Y es un montesco! Toma nota como te perdono. Pace donde quieras, pero no en mi casa. Si mi familia aquí te encuentra, te matará. ¿Estabas conmigo esa noche? Estaba con Julieta. Pero si yo soy Julieta. ¡Pregúntale a mí, Romeo!